El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda tropical número 12 se desplazará lentamente sobre el centro y sur del territorio nacional e interaccionará con el abundante ingreso de humedad generado por una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará al sur de Guerrero y Michoacán. Condiciones que generarán lluvias muy fuertes a intensas, acompañadas de tormentas eléctricas, rachas fuertes de viento y posibles granizadas en el occidente, centro y sur del país, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en el Valle de México, las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Asimismo, se prevén rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero. Por su parte, el monzón mexicano producirá lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango y muy fuertes a intensas en Sonora y Sinaloa, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Canales de baja presión en el interior del país y su interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México ocasionarán chubascos en el noreste del país y lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y sur del litoral del Golfo. Finalmente, persistirá el ambiente vespertino de cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas muy calurosas en zonas de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como temperaturas máximas extremadamente calurosas superiores a 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora. ¡Gracias!